El rey Carlos vuelve a desafiar la memoria de la reina Isabel, deseo póstumo e incumplido. Una decisión difícil. El rey Carlos desde que asumió el trono de Reino Unido ha tenido que asumir múltiples desafíos, además de conducir la firma, tratar de reducir la monarquía, además de cumplir los deseos póstumos de sus padres, la reina Isabel y Felipe de Edimburgo. Los primeros días del rey Carlos en la conducción de la realeza británica si bien han sido calmos, han estado repleto de decisiones para reencausar a los suyos como también para imprimirle su sello a los Windsor. Mientras no hay avances sobre el futuro del ducado de York y el príncipe Andrés, el nuevo monarca ha dejado en suspenso las relaciones que mantendrá con el duque de sus ex, nada menos que su problemático hijo, el príncipe Harry. En los últimos días, la prensa británica se enfocó en una discusión a resolver por el rey Carlos, la entrega de un nuevo título para el ducado de Edimburgo, que se sabe de antemano, Felipe de Edimburgo pretendía entregárselo a su hijo menor, el príncipe Eduardo y conde de Essex. Aunque las intenciones del hijo mayor de la reina Isabel son las de reducir el número de integrantes de la familia, sus compromisos y sus representaciones, el príncipe Eduardo se ha mostrado en el pasado preparado para tomar el rol de su padre. Sin embargo, los medios británicos aseguraron que la gran candidata al ducado de Edimburgo no sería otra que la princesa Carlota, la hija mayor del príncipe Guillermo, en un deseo expreso por la reina Isabel para su bisnieta favorita. Habrá que ver entonces si el rey Carlos decide corresponder a la última voluntad de Felipe de Edimburgo o si termina pesando más el compromiso asumido con la reina Isabel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.